Virgen Santísima, sí supo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Aquí vinieron. Ah, sí, eso dijeron. Ah, que esto y que lo otro y que... Nada. ¿Y sabe qué? Ni le digo. Apuesto a que ustedes no se dieron cuenta. Estoy casi seguro. Ya. Aquí, que hicieron la bulla. ¿Y nada? Y no, y que una cosa y que la otra. No, y que esto y que vamos a hacer... ¿Qué? ¿Para qué proyectos? ¿Para qué les digo? ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Qué? Eso. No, es que son un montón de chismosos, pero... La verdad, la verdad, yo sé quién les puede contar el chisme completo. Lo van a hacer y lo van a escuchar. Ey, que mamíjitos, bien o no, ¿qué se dice? El chisme es verdad. Están haciendo la historia mía, la historia de Rigo. Pilas pues para que no se la pierdan.